El presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz González, anunció la guelaguetza que se realizará el 24 de julio a las 10 de la mañana y 5 de la tarde, en la ciudad de Las Canteras, en coordinación con el Consejo del Centro Histórico de Oaxaca, Cocentro, que preside Fabiola Calvo y el DIF Municipal. Sí, se hará el día lunes 24 de julio en el Parque de Las Canteras a partir de las 10 de la mañana, en conjunto con Cocentro, que lo representa Fabiola Calvo, y las delegaciones que participarán, es una guelaguetza formal, una guelaguetza muy bonita, que por favor puedan asistir a la primera intervención es a las 10 de la mañana y la segunda sería a las 5 de la tarde. Un lugar emblemático, un lugar que tiene historia, donde Parque de Las Canteras, anteriormente, hace muchos años, era la cantera que sacaban y con esa cantera han sido construidos muchos edificios aquí, incluso de la capital del centro, del andador turístico y de muchos hogares del estado de Oaxaca. La finalidad, dijo, es rescatar las tradiciones y la cultura que por años estuvo abandonada en este municipio por administraciones anteriores. Se realizará tal y como se hace la guelaguetza oficial, con la participación de varias delegaciones, entre las que destacan Tlahuitoltepec, Sachila, Tlajiaco y San Sebastián Tutla. Participar el grupo, el ballet folclórico tradicional del estado de Oaxaca, la delegación de San Sebastián Tutla, la delegación de Sachila, delegación de Tlahuitoltepec, la delegación de Tlajiaco y el grupo folclórico Amistad. Nosotros somos gente mayor que nos encanta participar porque hemos aprendido la cultura auténtica de nuestro querido Oaxaca. Habemos integrantes de diferentes regiones y todos manifestamos lo que somos, lo que sentimos, lo que queremos y lo que hemos vivido en nuestro estado. Y ahora que el municipio de Santa Lucía del Camino está abriendo esta puerta para que la gente de nuestro Oaxaca, la gente con su familia vaya y aprecie lo que normalmente no ven en el cerro, lo hacemos con más gusto, con más cariño. En la presentación participarán personas de todas las edades y niños, pues la Guelaguetza es la fiesta de todos los oaxaqueños sin importar la edad. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.